Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Daniel. Soy estudiante de la carrera de médico cirujano en la Universidad de Guadalajara. Y como parte de la materia de genética médica, les vengo a presentar el día de hoy el tema de la neutropenia congénita grave. Esta es una patología genética muy rara, pero que es bastante interesante. Y sin nada más que agregar, me gustaría comenzar. Antes de comenzar, me gustaría hablarles brevemente acerca de nuestro sistema inmune, que es nuestro complejo de células que tiene como función defender a nuestro cuerpo contra los microorganismos infecciosos. Nuestro sistema inmune, a su vez, está subdividido en dos partes, nuestro sistema inmune inato y nuestro sistema inmune adaptativo. La inmunidad innata constituye la primera línea de defensa contra los microorganismos infecciosos. Consta de mecanismos celulares y mecanismos bioquímicos. Los mecanismos celulares están conformados por los neutrófilos, los monocitos o macrófagos, los eucinófilos, los vasófilos, linfocitos NK y el sistema de complemento, que este no son células. Más bien, es un complejo de proteínas que tienen participación en la actividad inmunitaria. Y por otra parte, tenemos a nuestro sistema inmune adaptativo, que este da una respuesta más tardada, pero brinda una mejor respuesta frente a los microorganismos patógenos. Este está constituido por los linfocitos T, CD4 y CD8 y los linfocitos B. Todas estas células que les acabo de presentar provienen de una misma célula madre hematopoyética multipotencial común, de la cual se desprenden dos líneas celulares, la línea linfoide y la línea mieloide, que son estas de aquí. De la línea linfoide es donde se provienen los linfocitos NK y los linfocitos T y B. Por otra parte, de la línea mieloide se desprenden células como los megacariocitos. Estas células como tal no las podemos encontrar en la circulación, pero sí en la médula ósea. Y esas tienen la función de la producción de las plaquetas. Las plaquetas como tal no son células, más bien son partes de esta misma célula, que tienen la importante función de apoyar en los procesos de coagulación y reparación del tejido del vaso sanguíneo en caso de ser dañado. Y también de esta misma línea meloide se desprenden los eritrocitos, que también son conocidos como glóbulos rojos, los vasófilos, los neutrófilos, los eusinófilos y los monocitos. A todo este grupo de células que estoy señalando a continuación, desde los vasófilos hasta los linfocitos B, se les conoce como leucocitos o también glóbulos blancos. Y de estos leucocitos, los neutrófilos son la clase de células leucocitarias más abundantes en el torrente sanguíneo. Se encuentran entre las primeras células inmunitarias que participan en la defensa frente a la infección. Son células phagocíticas que eliminan a cualquier clase de agente patógeno, como podrían ser las bacterias, los virus o cualquier otra célula extraña. El término phagocitar literalmente significa comer, o sea, hace que los neutrófilos se comen a los microorganismos invasores. Aunque esta no es la única función que estos neutrófilos poseen. Estos también pueden liberar ciertas sustancias que ayudan en la destrucción de estos microorganismos invasores, como la elastasa, que más adelante la volveremos a mencionar. Y antes de continuar, también les quise compartir esta tablita, más que nada para comparar y apreciar los valores normales de leucocitos que podemos encontrar en un microlitro de sangre. Para hacer una idea, un microlitro de sangre es la milésima parte de un mililitro, o sea, es una cantidad de sangre muy pequeña. Sin embargo, en esa cantidad de sangre tan pequeña podemos encontrar un total, bueno, en promedio 7400 leucocitos, que puede oscilar entre los 4500 a las 11000 células. De esos 7400 leucocitos, los neutrófilos van a ser los más abundantes, en promedio contando con un total de 4400 células, o también entre 1800 y 7700, que representan cerca del 59% del total de leucocitos por microlitro de sangre. Después de los neutrófilos, le siguen los linfocitos, que representan el 34%, los monocitos, que representan tan solo el 4%, eosinófilos, que representan el 2.7%, y los vasófilos, que en ocasiones ni siquiera representan el 1% del total de leucocitos en un microlitro de sangre. La imagen que les comparto a continuación es la de un frotis sanguíneo, o también conocido como extendido sanguíneo. Esta es una técnica que consiste en extender una gota de sangre sobre la superficie de un portobjetos, como podemos apreciar en la imagen. Este con la idea de analizarla posteriormente por medio de un microscopio. La información que nos provee un frotis sanguíneo es una imagen clara sobre el estado de nuestras células sanguíneas, así como el número total de leucocitos por microlitro de sangre. Esto por medio de un conteo aproximado del total de estas células. Proceso que puede ser algo tardado y que por eso hoy en día ha quedado algo obsoleto, gracias a que se han desarrollado técnicas más eficientes como lo es un hemograma. Un hemograma es un análisis completo de sangre que nos ayuda a conocer la cantidad total de los diferentes tipos de células sanguíneas. Se pueden hacer por medio de la obtención de sangre de un paciente y analizar esta muestra por medio de una máquina llamada analizador de hematografía, que consiste en obtener pues una pequeña muestra de la sangre de nuestro paciente y solamente analizar una pequeña parte. El analizador de hemograma solamente tomará un microlitro de sangre y de ese microlitro de sangre analizará el total de células sanguíneas que estén presentes, tanto los glóbulos rojos como cada uno de los diferentes tipos de glóbulos blancos. Adentrándonos ahora sí un poco más en el tema, la neutropenia se define como un recuento de neutrófilos inferior a 1500 células por microlitro de sangre. Las personas que presentan ese recuento son más propensas de sufrir de infecciones bacterianas o micóticas, o sea, infecciones causadas por hongos. Estas pueden tener localizaciones muy variadas, pueden ser en la piel, la nariz, el oído medio, la faringe, tubo digestivo y en las vías aéreas. Esas pueden ir desde infecciones leves hasta infecciones mortales. Si recordamos, los niveles normales de neutrófilos oscilaban entre las 1800 a las 7700 células por microlitro de sangre. O sea, si hablamos de un nivel inferior de 1500 células, ya estamos hablando de una neutropenia. Y de esas neutropenias existen las que son congénitas y las que son adquiridas. Y en este vídeo, obviamente, nos estaremos enfocando en las neutropenias que son congénitas. Y aquí les puse también unas imágenes, más que nada, para que pudiéramos comparar un poco, si recordamos la imagen anterior, esta también es la de un frotis. Y a diferencia del frotis que les enseñé anteriormente, pues obviamente podíamos apreciar 1, 2, 3, 4 neutrófilos, ¿no? Pero en una neutropenia, el número de estos neutrófilos, pues se verá muy reducido, haciendo casi imposible, bueno, no imposible, pero ya menos frecuente encontrarnos esas células al momento de analizar un frotis sanguíneo. Y aquí tenemos una explicación un poco más gráfica de una neutropenia. Aquí tenemos un recuento de neutrófilos normales. Y cuando hay una neutropenia, pues obviamente los niveles de estos neutrófilos se verán reducidos. Y ahora sí, hablando más específico de la neutropenia congénita grave, esta fue descrita por primera vez por el médico británico Ralph Cosman en el año de 1956. Consiste en una neutropenia grave congénita hereditaria en la que se presentan un recuento de neutrófilos menores a las 500 células por microlitro de sangre, que debuta en la etapa neonatal con infecciones bacterianas. Esta es una enfermedad muy rara. En las neutropenias, también suele haber un aumento de otras estirpes de células mieloides, como en el caso de los monocitos y los eucinófilos. Si recordamos bien, los niveles normales de monocitos y de eucinófilos son muy inferiores a comparación de los valores normales de neutrófilos, donde los monocitos en cuanto apenas llegaban a las 300 células y los eucinófilos en cuanto apenas llegaban a las 200 células. Pero a una falta de neutrófilos, pues va a haber una tendencia en un incremento de la cantidad total de estas células. Y no solamente eso, en las biopsias de médula ósea de estos pacientes, se puede mostrar una ausencia de neutrófilos maduros. Y esta célula que les estoy mostrando a continuación, aunque a simple vista pueda parecer un linfocito, es un neutrófilo inmaduro, más específicamente un mieloblasto. Como les comentaba, las infecciones graves pueden ocurrir en los primeros meses de vida, y por lo general aparecen onfalitis y abscesos pirirrectales. La onfalitis consiste en la infección del ombligo y los tejidos aledaños, que es típica en el periodo neonatal debido a la presencia del cordón umbilical. Estos pacientes que presentan onfalitis pueden cursar con dolor, con mal olor, y también pueden presentar y manifestar un eritema. Por otra parte, un absceso pirirrectal es la acumulación de pus en el tejido que rodea al ano y al recto. Y un absceso, obviamente, es señal de que hay presencia de una infección. Los patrones de herencia de las neutropenias congénitas graves son algo curiosos, ya que se ha descubierto que hay diferentes genes involucrados que pueden propiciar o padecer esta condición. Las neutropenias congénitas pueden ser autosómico dominante, autosómico recesiva y estar ligadas al cromosoma X. Explicado brevemente cada uno de estos patrones de herencia. Cuando hablamos de un patrón de herencia autosómico dominante, estamos refiriéndonos a un patrón en donde, para que se manifieste una enfermedad, solamente tiene que haber una copia de un gen mutado. Pero, en el caso de una autosómica recesiva, para que se manifieste esta enfermedad, tiene que haber dos copias de este mismo gen mutado. Y las que están ligadas al cromosoma X es cuando el cromosoma X presenta una mutación en uno de sus genes. Si quieren conocer un poco más acerca de estos patrones de herencia, pueden visitar mi otro video que también está disponible en este canal, donde hablo más a fondo y más a detalle sobre estos patrones de herencia. Esta curiosa situación no es algo exclusivo de la neutropenia congénita, ya que en genética a esta situación se le conoce como heterogeneidad de locus, donde hay diferentes genes mutados, pero que nos propician a padecer un cuadro clínico muy similar. Y un ejemplo clásico de esta heterogeneidad de locus es el de la retinitis pigmentaria, que es una condición en donde hay una pérdida progresiva de la visión, debido a daños producidos en la retina, que se ha visto relacionado con mutaciones en más de 37 genes distintos. Y estos genes pueden tener patrones de herencia autosómico dominante, autosómico recesivo y pueden estar ligados al cromosoma X. Esto que les comento no tiene nada que ver con las neutropenias congénitas, pero es un dato curioso que quince compartirles. Muy bien, ahora veamos cuáles son los genes que están involucrados en esta patología. Antes que nada, a la fecha de estar haciendo este video, a la neutropenia congénita grave se le ha asociado con mutaciones en más de 14 genes distintos. Sin embargo, con fines de no ser tan extenso y tan cargado de información en este video, decidí solamente enfocarme en aquellos genes a los cuales se le ha asociado con mayor frecuencia a padecer esta enfermedad, además de que también son los más frecuentes en cada uno de sus patrones de herencia. Y comenzando con los patrones de herencia autosómico dominante, nos encontramos al gen ELANE, que como adelanto, esta es la principal causa de padecer una neutropenia congénita, ya que las mutaciones en este gen representan entre el 60 al 80% de todas las neutropenias congénitas. Continuando con los patrones de herencia autosómico dominante, nos encontramos al gen GCSFR, que tan solo representa un 2% de estas neutropenias congénitas. Pasando ahora con los patrones de herencia autosómico recesivo, nos encontramos al gen HAX1, que las mutaciones en este gen son la segunda causa más frecuente de padecer neutropenia congénita grave. Estos representan el 10% de todas las neutropenias congénitas. Y también dentro de los patrones de herencia autosómico recesivo, nos encontramos al gen G6PS3, que también tan solo representan el 2% de estas neutropenias congénitas. Y pasando ahora con los genes que están ligados a X, nos encontramos al gen WAX, que representan un 5% de todas las neutropenias congénitas. Y al gen TAS, que representan cerca del 4% de todas las neutropenias congénitas. Ahora, voy a hablarles un poco más a fondo acerca de las características de cada uno de los genes que les acabo de mencionar. Y partiremos con los genes que están involucrados en los patrones de herencia autosómicos dominantes. Y comencemos hablando acerca del gen ELAR. Este gen codifica la proteína elastasa de los neutrófilos. La elastasa es una enzima secretada por los neutrófilos durante los procesos inflamatorios que pueden destruir a las bacterias o bien también pueden producir daños al propio tejido del cuerpo. Este gen se ubica en el cromosoma 19, más específico en su brazo corto, en la banda 13 y en la subbanda 3. Las mutaciones en este gen son de las razones más frecuentes por las cuales podemos padecer una neutropenia congénita grave, ya que representan entre el 60 al 80% de todos los casos de neutropenia congénita grave. Hoy en día, se han detectado cerca de 70 mutaciones que alteran la estructura de los aminoácidos de la proteína elastasa, lo cual la convierten en una proteína no funcional que genera que se acumule en el interior de la célula y que a la larga van a producir daños y a la destrucción de la propia célula. Estamos hablando, obviamente, de los neutrófilos. Y pasamos a hablar ahora acerca del gen GCSFR, que también es conocido como CSF3R. La proteína codificada por este gen es el receptor del factor estimulante de colonias de granulocitos. Al hablar de granulocitos, estamos hablando de la proteína de granulocitos. Esta proteína estimula el crecimiento y la maduración de los neutrófilos. Y, obviamente, si hay una falta de esta proteína o una alteración que la hace una proteína no funcional, pues, obviamente, no va a haber una producción ni una maduración apropiada de estos neutrófilos. Este gen se ubica en el cromosoma 1, más específicamente en su brazo corto, en la banda 34 y en la subbanda 3. Las neutropenias congénitas graves producidas por mutaciones en este gen son realmente infrecuentes. Representan tan solo un 2% de todos los casos de neutropenia congénita grave. Muy bien, ahora pasemos a los genes involucrados en los patrones de herencia autosómico-recesivo. Y comenzamos hablando acerca del gen HAX1. Este gen codifica la proteína HAX1, que está implicada en la regulación de la apoptosis. La apoptosis es un proceso de muerte celular que generalmente se lleva a cabo para deshacerse de células innecesarias. Y este proceso es mediado por un organulo llamado mitocondria. La mitocondria también es un organulo muy importante para la célula, ya que es aquí en donde se produce la molécula energética del ATP. El ATP es una molécula energética necesaria para llevar a cabo la mayoría de los procesos metabólicos y funcionales de la célula. También se cree que esta proteína HAX1 está implicada en los procesos de migración celular. Aún así, esto aún sigue en investigación. Este gen se ubica en el cromosoma 1, más específicamente en su brazo largo, en la banda 21 y en la subbanda 3. Las mutaciones en este gen representan cerca del 10% de todas las neutropenias congénitas. Muy bien, ahora pasemos a hablar acerca del gen G6PS3. Este gen codifica la subneída catalítica de la glucosa 6-fosfatasa, o abreviada como G6-pasa. La G6-pasa es una enzima implicada en el proceso de la glucólisis. La glucólisis es un proceso que se lleva a cabo para la obtención de la glucosa, que posteriormente será usada para la elaboración de ATP. Este gen se ubica en el cromosoma 17, más específicamente en su brazo largo, en la banda 21 y en la subbanda 31. Las mutaciones en este gen tan solo representan un 2% de todas las neutropenias congénitas. Y antes de continuar, también comentarles que las mutaciones en este gen también se le ha visto asociado con problemas cardíacos y problemas en la coagulación, como la trombocitopenia. Una trombocitopenia es un recuento bajo de las plaquetas, y como les comentaba al inicio de este video, las plaquetas están implicadas en los procesos de coagulación y reparación del tejido del vaso sanguíneo en caso de que sea dañado. Hablando un poco más acerca del gen HAX1, a la fecha se han identificado por lo menos 10 mutaciones en este gen, que alteran la estructura de los aminoácidos de la proteína HAX1, lo que nos da como resultado a la síntesis de una proteína no funcional. El déficit de esta proteína altera la regulación de la apoptosis en las mitocondrias, lo que lleva a una muerte prematura de los neutrófilos. También se ha comprobado que las personas que sufren de neutropenia congénita por mutaciones en este gen también pueden presentar problemas neurológicos, como lo son unas convulsiones, un retraso en el desarrollo cognitivo que implica un déficit de aprendizaje, y también se ha descrito que pueden presentar enfermedad periodontal en algunos casos. Anteriormente, se les conocía a todas las neutropenias congénitas como síndrome de Kaufman. Sin embargo, este término hoy en día solo es empleado para referirse a las neutropenias congénitas de carácter recesivo causadas por mutaciones en el gen HAX1. Muy bien, ahora continuemos con los genes que están ligados al cromosoma X. Y comencemos con el gen WAAS. Este gen codifica la proteína WAAS, que está implicada en el mantenimiento del citoesqueleto celular. Al igual que nosotros, nuestras células también poseen un esqueleto que les dan forma. Y lo que hace esta proteína es darle mantenimiento a este esqueleto. Esto ubicada en el cromosoma X, más específicamente en su brazo corto, en la banda 11 y en la subbanda 23. Las mutaciones en este gen representan cerca del 5% de todas las neutropenias congénitas graves. También a las mutaciones en este gen se le suman otras complicaciones, como la trombocitopeña, que ya les mencioné que es un recuento bajo de las plaquetas, que nos producen problemas en la coagulación, como lo son petequias, o un eczema, que es una especie de sarpullido, y el riesgo de la aparición de un linfoma. En pocas palabras, un linfoma es un tumor. Este conjunto de signos se le conoce como síndrome de Wiltz-Alwich. Y ya para terminar, pasemos a hablar rápidamente acerca del G-TAS, que codifica la proteína tafacina. Es una acetiltransferasa que cataliza la remodelación de un fosfolipido llamado cardiolipina, que forma parte de la membrana interna de la mitocondria. Recordemos que la mitocondria es un órgano importante, sobre todo porque es aquí en donde se produce la molécula del ATP. O sea, hace que una alteración a esta proteína de la tafacina nos da lugar a una alteración a la cardiolipina, que al final termina comprometiendo la estructura de la membrana de la mitocondria. Esto hace que además de verse comprometido a la mitocondria, también se había comprometido un complejo de proteínas llamado cadena transportadora de electrones, que es importante para la producción del ATP. Bueno, este gen está ubicado en el cromosoma X, más específicamente en su brazo largo y en la banda 28. Las mutaciones en este gen representan cerca del 4% de todos los casos de neutropenia congénita grave. También se ha visto que las mutaciones en este gen generan varias complicaciones, como una miopatía esquelética, esto traducido a una debilidad muscular, la neutropenia congénita grave, un retraso en el crecimiento y una ciberorgánica. Muchos pacientes también tienen una apariencia facial muy similar, con cachetes prominentes, ojos hundidos y orejas también prominentes. A este conjunto de trastornos se le conoce como síndrome de Barth. Pasando ahora con la epidemiología, como les comentaba al inicio de este video, la neutropenia congénita grave es una enfermedad muy, muy rara. En general, la prevalencia de esa neutropenia congénita grave se estima que es de entre 1 a 2 personas cada 330 mil habitantes. Al hablar de prevalencia nos estamos refiriendo al número de personas que actualmente padecen de esta enfermedad. Y si hablamos de su incidencia, o sea, del número de nacimientos que nacen con esta enfermedad, en general es aproximadamente de 1 cada 250 mil nacimientos. Y a la fecha de estar haciendo este video, no encontré ninguna bibliografía que mencionara la incidencia en México. Sin embargo, sí encontré en un artículo del año 2015 que se estimaba que en México la prevalencia de la neutropenia congénita grave se estimaba de 6 personas cada millón de habitantes. Muy bien, hagamos un poquito de cálculo. Si en México somos 127 millones de habitantes y que por cada millón aproximadamente hay 6 personas con neutropenia congénita grave, si multiplicamos 6 por 127 nos daría como resultado 762 personas mexicanas con neutropenia congénita grave. Ahora ven a lo que me refiero con que esta enfermedad es muy rara. Pasando ahora por el lado de las manifestaciones clínicas, pues comentar que por sí solas las neutropenias congénitas no evidencian rasgos clínicos característicos, exceptuando solamente los casos donde se presenten mutaciones, por ejemplo, en el GENHAX1, G6PR3, en el GENWAS y en el GENTAZ, donde aparte de la neutropenia congénita, pues se presentan otros problemas de carácter neurológico, cardíaco o inclusive en el propio desarrollo. Las mayorías de las neutropenias congénitas no evidencian manifestaciones clínicas hasta que se presenta una infección grave, por ejemplo, podría ser en el caso de una infección por estapilcocosaeuros. Y al momento de hacerse un recuento de neutrófilos, estos expongan unos resultados por debajo de las 500 células por microlitro de sangre, además de una marcada eusinofilia y monocitofilia. Por otro lado, en caso de tratarse de un síndrome de Kozman por una mutación en el GENHAX1, aparte del recuento bajo de neutrófilos, también pueden presentarse problemas neurológicos, como lo son los ataques epilépticos. En los casos donde se presenta un síndrome de Guseos-Arrich, aparte del recuento bajo de neutrófilos, también son evidentes otras manifestaciones sobre todo de carácter hemorrágico, como lo son las petequias, los hematomas, las púrpuras, una diarrea sanguinolienta y un eczema. Por otra parte, en el síndrome de VAR se presentan manifestaciones sobre todo de carácter muscular debido a la miopatía esquelética, donde los pacientes presentan hipotonía. La hipotonía es una debilidad muscular muy marcada que hasta impide que el paciente mantenga una postura rígida. Y también muchos de estos pacientes que presentan esta miopatía también presentan lo que son complicaciones cardíacas. Esto debido a que el corazón también es un músculo. Y en el síndrome de VAR también son evidentes lo que son una dismorfía facial que presenta lo que son cachetes grandes, oregas prominentes y ojos hundidos. Pasemos a hablar ahora sobre los métodos diferenciales que existen. Diferenciar una neutropenia congénita de una neutropenia adquirida es un proceso bastante fácil, ya que la mayoría de las neutropenias congénitas debutan en la etapa neonatal al presentarse de infecciones graves en los primeros meses de vida. Por otra parte, una neutropenia adquirida puede presentarse en cualquier momento de la vida y casi siempre por la utilización de un fármaco que nos esté induciendo un recuento bajo de los neutrófilos. Aún así, si queremos identificar al gen afectado, podemos realizar exámenes genéticos moleculares, como lo es una reacción en cadena de la polimerasa o una secuenciación del ADN, lo cual nos ayudará a identificar alguna mutación que se presente en alguno de los genes. Y al detectar al gen mutado, pues también nos ayudará a identificar las alteraciones que podían presentarse más adelante. Ya con todo lo anteriormente mencionado, podemos realizar un diagnóstico en base a los hallazgos clínicos y a los resultados arrojados por las pruebas genético-moleculares. Aún así, también podemos realizar un diagnóstico prenatal. Esto en caso de que haya sospecha o haya evidencia de que uno de los padres presenta una enfermedad y queramos conocer si es que su descendencia también va a presentar la misma enfermedad. Esto con la finalidad de iniciar un tratamiento más temprano y así lidiar con las complicaciones de una manera más oportuna. Este diagnóstico prenatal lo podemos realizar en base a pruebas algo invasivas, como lo es una biopsia de vellosidad colónica que consiste en obtención de muestras de la placenta por medio de una aguja o una prueba menos invasiva, como lo es un test de ADN fetal, que consiste en la obtención de sangre materna y buscar muestras de ADN del feto que estén presentes en esa sangre materna. Después procederemos a realizar las pruebas genético-moleculares que ya mencioné anteriormente, como la PCR o la secuenciación del ADN. Pasando a hablar ahora acerca del tratamiento, pues al tratarse de una enfermedad genética, esta no contará con una cura definitiva. Sin embargo, sí existirá un tratamiento que irá dirigido a corregir las complicaciones que puedan presentarse. Entre ellas, pues obviamente la principal serán las infecciones. Esto debido, pues, al recuento bajísimo que estaremos presentando de anotrófilos. Y como ya vimos, dependiendo de la mutación en el gen que se presente, pues vamos a presentar otras complicaciones aparte de la neutropenia, como lo son las complicaciones neurológicas, como ataques epilépticos, las cardiogénicas, los problemas en la coagulación, como ya lo vimos en el síndrome de Guiters-Arrich, y problemas dentales, que también pueden manifestarse sobre todo en el síndrome de Coffman. Para el tratamiento de las infecciones bacterianas, estaremos haciendo uso principalmente de antibióticos profilácticos, pero en caso de tratarse de una infección por hongos, pues haremos uso de antifúngicos. ¿Qué tipo de antibiótico o qué tipo de antifúngico? Pues esto dependerá del patógeno en cuestión que nos esté provocando la infección. Aún así, se recomienda que en cualquier episodio de fiebre o de una infección grave, los pacientes sean tratados activamente en un hospital. Antes de continuar, comentarles que en el pasado, la neutropenia congénita era una enfermedad de la lactancia y de la primera infancia. Esto debido a que pocos o ningún paciente sobrevivían hasta la edad adulta debido a las graves infecciones que podían presentarse. Sin embargo, eso que les comento hoy en día ha cambiado, gracias a la existencia en el mercado de un fármaco llamado factor estimulante de colonias de granulocitos, que estimula la medio de la ósea para que aumente la producción de neutrófilos. Esto ha ayudado a prevenir las infecciones en la mayoría de los pacientes y les ha permitido vivir por más años. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que se ha observado que en aquellos pacientes que requieren de dosis muy altas de este factor de crecimiento, como una dosis de 20 microgramos sobre kilogramo al día, se ha observado que entre un 80 y un 90% de estos pacientes han desarrollado leucemia. La leucemia es un tipo de cáncer que afecta principalmente a las células sanguíneas, por lo que en estos casos debe considerarse un trasplante de médula ósea. Y para el tratamiento del síndrome de Kaufman, síndrome de Wilson-Arrich y síndrome de Barth, tendremos que hacer uso de un tratamiento multidisciplinario. Esto debido a que no solamente estaremos tratando la neutropeña, sino que tendremos que tratar a las demás complicaciones que vienen acompañadas con esta neutropeña, obviamente en caso de presentar alguna mutación que nos esté propiciando padecer cualquiera de estos síndromes. Y ya para casi terminar este video, hablemos ahora del pronóstico. El pronóstico dependerá en gran medida de la calidad de los cuidados y de la rapidez del tratamiento de las infecciones graves, pero también en la posibilidad de un trasplante medular, especialmente en caso de una transformación maligna, esto debido al tratamiento con el factor estimulante de colonias granulocitos. Y ya para terminar este video, hablemos de la esperanza de vida que tendrán las personas que padezcan de cualquiera de las neutropeñas congénitas. Y bien, esta esperanza de vida no está definida claramente, ya que dependerá sobre todo de la calidad del tratamiento y del cuidado que la propia persona tenga, además del tipo de mutación que está presente, ya que se ha visto que las neutropeñas congénitas causadas por el gen del Ane poseen un mejor pronóstico gracias al tratamiento. Por otra parte, las personas que sufren de mutaciones en el gen HAX1, G6PS3, UAS y TAS, tienen una esperanza de vida más reducida debido a las demás complicaciones que se presentan, sobre todo debido a las complicaciones cardiogénicas. Y así es como hemos llegado al final de este video. De antemano, agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado hasta el final. Y también, si tienen alguna duda, pues no la hagan saber en la barra de comentarios, además de invitarlos a que nos escriban qué fue lo que les pareció este video. Les comparto mis biografías, que como podemos ver, fueron unas cuantas. Antes de despedirme, invitarlos también a que nos escriban qué otra patología les gustaría que analizáramos en el futuro, además de invitarlos a que se suscriban al canal, ya que he extraído gracias al esfuerzo de nuestro docente y de mis demás compañeros de carrera. Y bueno, ahora sí, me despido. Adiós.